hola hola bienvenidos a otro vídeo con nosotras esperando que se encuentren súper bien verdad miren que el día de hoy venimos a descubrir este lugar que nunca habíamos visto nunca habíamos venido por acá y miren han hecho como una canchita y hasta piedritas le han puesto pero bueno aquí está Anita, Viquita, Esmeralda que viene por allá bonita y bienvenidos ahí va el pan patrona ella dijo que quería pan fija que cuenteando lo estamos queremos pan la esmeralda te la he hecho una y mi galleta el fija que cuenteando lo estamos miren les voy a contar un chisme ahorita mismo y las demás no me van a dejar mentir la producción me dijo que para qué andaba mi bolsita de mamá chepa y yo le dije mire producciones y en esa bolsita de mamá chepa no saben andar comida nosotros si en esta bolsita de mamá chepa mamá chepa mamá chepa mamá chepa por favor así que bienvenidos a un nuevo vídeo con nosotras esperando a que no nos vayan a sacar corriendo de acá porque andamos insurpando verdad andamos invadiendo así es miren los árboles verdes los árbol los árbol los árbol por la casa también que se le digo árboles se me traba la polla como cree que quedara la bote de la amistad que comiera un marañón mañana no habla a ver a ver a ver que no sea la biquita pero espero que no nos vamos a tirar al suelo porque nos vamos a embarazar todas no amigitas lindas porque yo sé que ahorita el río está lejos no bueno confía en el proceso hombre esa es la fe que me tiene en verdad es que tratándose de biquita nada lo podemos esperar si ajá la de biquita diabólica ajá es que el calor está en el calor no 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 es un Usted presenta en un video A mí me escribió para darme las gracias Por haberlo regañado porque no fue a la consulta A ver que está dando la viki La viki, todos vamos a esperar Lo bueno que no son ajos No es la mirnita que cojo los ajos Vamos a ir a ver que está haciendo Va a exprimar Voy a tripear La de a mí puede No, así está No, amiguita Viki, ahora aquí a este lado, por favor Porque miren que este es el que traemos para el baño Y nos acaba, después nos vamos a ir al baño Como un chiribico, viki Viki, vamos a ir Póndala ahí, viki El calor le ha hecho esto Es que está Es que el calor aquí está potente Potentísimo Aquí va a estar la boca de arena Aquí va a estar la boca de arena Bien atrasada Se está alimentando Venía atrasada con una bota Lo malo no almorzar en casa Almorzar Qué bárbaro Ay, están bien ricas Gracias Yo estoy ahí con un grono Más que no se apura Por eso no fueron bien ricas ¿Ya? Todavía falta Espéreme, que estoy buscando el premio Espéreme, pero el premio no aparece Sí, ya está el premio No, ese es de ella No, ese es de ella No, ese es de ella Buscándole a echar nada Y ya no está A ver si nada ha caído No Viki, apuras Ese es en grupo Sí, sí, este es en grupo Uy, pero dejamos uno más lejos Que el otro ¿Y cuál es el premio vos? La galleta de la patrón La galleta de la patrón Este es el premio ¿Y qué vamos a hacer Viki? Vaya, primero, ¿verdad? Se van a hacer pareja Así como hacemos de uno y dos Y luego de hacer pareja Se van a colocar una acá al lado La que está acá va a llegar para allá Hacer lo de ella, inflar y comerse una gelatina Y la va a tener que explotar ¿Cómo sea? No, la que está allá Tiene que estar de esa Y luego Se viene después brincando de regreso En los aros otra vez Y explota Y se come una de acá O sea, si digamos una queda acá Y la que empieza es esa Ella va a brincar Y se va a ir a explotar una allá Y luego de regreso se viene Y explota una de acá Una y una van a explotar ¿Para qué hagan la vuelta? Pero si es en pareja La otra tiene que estar aquí Ajá, para que le explote Y después la va a pasar en los aros No, sin pasar en los aros Solo va a correr para acá Y después la otra Ajá, y después la otra va a ser lo mismo Vaya Y finish Y premio Vaya Y esto Y los maimenos ya no Los descartamos Miren el juego Están pegados Va, pues comencemos ya 10 minutos de premio Andalos ahí Como que estén en bolsita Yo no gano nada Yo me lo voy a comer No, quien dice Vaya, pues Dejame a ver Vaya Paneja, pues Ya Cierra los ojos Ya Ya Ahí está Oye Anda Tráteme con amor Que hoy ando delicada No, no, no No, no, no No, no, no Ustedes aquí hacen la toja Si, si, yo Pero yo no voy a expresar Vamos a ti Vaya, que era chichita Allá voy a regresar a la calle Sí Y después se va a regresar a bañal Vaya Sí Vaya Tiene que saltar ahí, Anita Vaya, vaya, vaya Dale la visita Va, pero comence Fuente, pues Producción El juego comence 2, 3 Sale Grande, grande, grande Grande No 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 Llevar a la vuelta No Usted 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 Yasmín Wykieta! 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 Esmeralda! Wykieta! 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 Si! ! Wykieta! Wykieta! Vicky dale Ya, ya se le dio Ya se le dio Dale No, no No, Vicky Por chanchullera Chanchullera Sí No, no, no No, no, no Es que ve Me desangruz No 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 Ya, ya, ya 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 Ganamos No 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 Es No Vicky ¿Vicky? aquí se mira la chanchulla que hizo la vicky ya me lo agarró hola ya me lo agarró ya me lo agarró ya me lo agarró y después yo los otros dos por eso yo tenía que saltar por ahí me han metido la chanchulla donde metió la uña ya me que es esto no me da nervios yo creo que si me la levanté si levanta la tenisita si, aquí se mira no, eso fue cuando a Javier fue a Javier vaya a esperar la vamos a ayudar el premio a Ana lo carga yo me lo gané yo me lo gané mira mira yo me lo gané yo me lo gané loca culpa es que a veces pasa es como ella tenía bolsita espere espere no hay cuenta mamá chepa bruto no hay bolsita ah por ahí ya está bueno pues chicas hasta aquí llegamos con este video espero que les guste bye bye y